Bueno gente, pues una vez más aquí en el canal de AlfaMind y lo que he descubierto en los últimos dos días una información fue ayer y otra información fue lo que sería hoy es sobre lo que están haciendo los gobiernos en cuanto al uso energético y los problemas financieros y también físicos con los cuales vas a encontrar si es que incumples las nuevas normativas de restricción de uso de energía esto es increíble y fijaros de que ya lo dije, esto hace medio año, lo dije lo que van a preparar para el invierno va a ser sistemas de control extremos y fíjate estamos en septiembre y está cumpliendo esa profecía porque lo sabía, porque he visto, he visto cómo va evolucionando lo que sería la guerra actual en Europa es lo que sería, digamos, la excusa perfecta de que el gobierno se quita de encima la responsabilidad, ¿de acuerdo? y si tú no cumples la normativa eres tú el tío malo hablamos de dos países, Suiza, perdón, tres Suiza, Reino Unido y también España, ¿de acuerdo? vamos a empezar con Suiza porque lo que ha hecho Suiza es para flipar, ¿de acuerdo? esto es increíble, bien, pues, en Suiza actualmente el nuevo mandato prohíbe establecer la temperatura por encima de los 19 grados lo prohíbe por ley actualmente y si lo aumentas, estás arriesgando una multa entre los 30 a los 3.050 dólares ojo, mientras que la persona también podría ser encarcelada dependiendo de lo que sería, de cuánto tiempo abusó el uso de energía por hasta tres años o sea, imagínate, estamos viendo en un mundo en el cual yo aunque me permito pagar y yo puedo pagar físicamente por el uso energético o sea, tengo el dinero, quiero pagar porque quiero calentar mi casa porque tengo niños o lo que sea tengo un bebé, o sea, cualquier persona tiene que considerar diferentes circunstancias yo no tengo ningún bebé, por suerte para gente que tiene niños, tiene bebés, tiene problemas en familia tiene necesidad de calor y fíjate que estás jodido porque es que no puedes calentar además, las empresas de servicio público y las empresas más grandes también se enfrentan a sanciones aún más severas por violar las reglas de racionamiento de energía ¿de acuerdo? esto es increíble a pesar de las restricciones descaradamente autoritarias el ministro de la economía, Gu Parmelin, afirmó lo siguiente no somos un estado policial aunque reconoció que la policía realizaría verificaciones al azar para tratar de atrapar a los infractores ¿cómo vas a verificar a una persona privada? o sea, tengo mi piso hasta aquí privadamente o sea, que van a romper la puerta y meterse dentro y verificar mi temperatura o sea, ¿qué van a hacer, no? esto es tremendo ya estamos en lo que sería un mundo ya orgullado a tope esto es Suiza ahora vamos a Inglaterra porque Inglaterra también tiene de lo suyo la Inglaterra y también España en España también actualmente se prohíbe cambiar la temperatura a menos de 27 y más de 19 se prohíbe, también muy similar a Suiza y como te pillan, te jodes bien, pues en Reino Unido también dice lo siguiente la vida en Blackout Britain Reino Unido con apagones los expertos advierten que el racionamiento de energía este invierno podría provocar que se les diga a la gente que no cocine hasta después las 8 de la tarde ¿de acuerdo? y las bares que se cierren a las 9 o sea, fíjate, eh cuarentena de noche básicamente, ¿no? el racionamiento es muy posible para el Reino Unido según una consultora de la energía de Wattlogic hogares, hospitales, escuelas, comercios y ayuntamientos deberán reducir el consumo de gas y electricidad obviamente por motivo de la guerra y los gobiernos, como dije antes se quitan de encima cualquier responsabilidad porque dicen, bueno, es que no podemos hacer nada es que es por la guerra que esto es la vida o sea, ¿veis? intentan conseguir un problema externo lo crean, lo extienden para el invierno lo extienden para el invierno y después se aprovechan para implementar ¿qué? más sistemas draconianos de limitación de libertades que obviamente conducen a esa agenda 2030 para acostumbrar a la gente a no tener nada y tener que racionar y tener que compartir y tener que constantemente digamos, vivir en un mundo en el cual la privacidad ya no existe ¿qué más? bien, pues aquí tenemos lo que serían los sistemas los electrodomésticos lo que sería en el pico también únicamente se podría utilizar después de las 8 de la tarde las máquinas de lavar únicamente se podrían utilizar hasta las 2 de la tarde o sea, increíble en el hogar se puede alentar a las personas a no usar lavadoras lavajillas, hornos entre las 2 de la tarde y las 8 de la tarde mientras que tampoco se recomienda que cargar automóviles o sea, tienes un automóvil eléctrico pues te jodes porque no lo puedes cargar antes de las 9 de la tarde importante cuando se impusieron medidas similares en los Estados Unidos este año igualmente puede ser necesario abandonar la cena familiar del lunes a viernes a las 6 de la tarde o el asado del domingo a las 5 de la tarde y cambiarlo después de las 8 de la tarde o cambiarlo por una cena fría y sobras o sea ni siquiera puedes calentar tu comida porque te la va a quitar esto es increíble esto es para flipar o sea, esto ya es tremendo obviamente veremos qué pasa porque recientemente también Liz Truss la nueva preeministra del Reino Unido también dijo de que ofrecería pues préstamos a las empresas de energía para congelar los precios y así poder ofrecer energía a la gente pero el problema es decir el problema no es eso el problema lo que sería es el suministro del Nord Stream y otros más donde literalmente los rusos están quemando el gas ¿de acuerdo? así como con toneladas y no lo están vendiendo a la gente porque obviamente es esta constante de digamos tira y afloja es de crear ese clima de falta ese clima de crisis en Europa ¿no? también otras digamos otros efectos secundarios de esta crisis energética que está sufriendo Europa una vez más provocada sería lo siguiente las piscinas completamente frías esperarse más tiempo en los hospitales mucho más tiempo que podría causar obviamente que alguna gente no tenga su cirugía o pueda pueda cambiarla para quién sabe cuánto tiempo los lugares para viviendas para gente vieja para gente obviamente para gente que ya está retirada también cancelamiento no hay digamos energía suficiente problemas todo esto escuelas clases reducidas y combinadas ya no se puede ir a la escuela tal y cual o sea están confinando una vez más a los niños en casas para literalmente acostumbrarles al metaverso como podéis ver y pues otras tantas más problemas lo que sería energéticos que simplemente van en conjunto para limitar a la gente básicamente a su vida limitarles y introducirles lo que sería esta nueva forma de vida una forma de vida completamente en base a las faltas restricciones artificiales impuestas porque bueno pues no quieren compartir el gas y no quieren que la gente tenga los recursos necesarios por evidente como dije antes por motivo de la guerra esto o sea como vemos lo que sería los países europeos están usando esto y actualmente como podéis ver lo que sería esta guerra está causando un nivel de inestabilidad muy fuerte en Europa como puedes imaginarte y cuantos países ya por lo que sería si no me equivoco República Checa fueron en la calle y más de 100.000 personas el pasado domingo estuvieron en la calle y estaban protestando en la calle en frente del parlamento para pedir la resignación del parlamento y pedir un gobierno que se preocupe por su ciudadano primero o sea preocúpate por tu país primero y después por los demás países pero primero lo que sería viene que tu país porque eso tu gente te votó para ser un presidente de tu gobierno o tu ministro tú como persona que estás trabajando para tu pueblo no estás trabajando para otro país ¿no? o sea es sentido común pero bueno no pasa nada que esto como siempre digo ocurre en todas partes ¿no? pero bueno esto que sería la nueva ley del mundo estamos ya acercándonos ya en invierno y ya vemos de que la gente literalmente con amenazas de cárcel si pues te atreves a aumentar la temperatura que hay frío hace por hace quién sabe que menos 20 grados o menos 10 grados en algunos países ¿no? ricos obviamente y tú pues como quieres calentarte un poco para no enfermarte pues mira te vas a la cárcel porque es que simplemente no se puede aumentar y quieres ser el tío malo ahora ya el criminal es el que quiere se quiere proteger ¿no? el criminal esto ya es muy fuerte ya o sea ya criminalizan todo criminalizan todo en este mundo literal ¿qué más? pues bueno pues aquí estamos lo que sería 2022 la crisis energética veremos qué pasará porque yo es que esto esto va a ser tremendo veremos si en diciembre o noviembre diciembre es que esto se va a romper a tope y veremos si es que la gente sale a la calle o no porque esto también algunos analistas dijeron de que si los gobiernos mantienen este nivel de control estricto ¿de acuerdo? debido a sus políticas ¿de acuerdo? extranjeras pues entonces podría causar como dije antes que la gente furiosa salga a la calle y se hagan manifestaciones a los millones pero bueno veremos qué pasa y veremos si esto se cumple o no por el momento básicamente si vives en Europa si vives en Norteamérica si vives en Reino Unido si vives en cualquier país europeo y hace mucho frío ¿de acuerdo? o hará mucho frío en el invierno pues espérate a restricciones de las más locas en muchas partes del país muy fuerte y bien pues nada más nos veremos como siempre en los próximos videos de AdMind hasta pronto ¿sabes en Norteamérica? ¿sabes en Norteamérica?